Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal, un video en el que hoy vamos a hacer este tipo de perillas que como hicimos el otro día, os voy a enseñar como se fabrican estas perillas caseras que son muy rapiditas de hacer y muy fáciles. Lo primero, con un compás vamos a marcar que ya las tengo replanteadas, pero vamos a marcar la circunferencia que queremos, por ejemplo esta que ya la tengo marcada de 45 milímetros y después lo que hacemos es con el mismo radio marcamos todas ellas. Bien, pues ahora una vez que ya lo tenemos todo marcado, lo que hacemos es con una broca, hacemos los agujeros de la parte exterior. Una vez que ya tenemos todos los agujeros exteriores hechos, colocamos la corona de 45 y sacamos ya lo que es la pieza que nos va a valer para hacer nada. Hacemos por un lado y le damos la vuelta para que la corona no toque contra el metal del taladón. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, pues esto es lo que va a ser la base de la perilla. Vamos a sacar los otros todos y seguimos con el pellet. Una vez que tenemos las cuatro piezas, vamos a sacar lo que sería una pequeña pieza para hacer de toque y que no nos quede los dedos. Pues lo hacemos con una corona de 25, vamos a sacar de su pieza. Bien, esta pieza es lo que nos va a ir aquí, que es lo que nos va a suplementar aquí. Seguimos sacando piezas. Bien, ya tenemos las piezas sacadas, ahora lo que vamos a hacer es lijarla. Para lijar lo que he hecho es meterla en un tornillo, lo voy a poner en el taladro y lo voy a dar con la lijadora. Bueno, vamos a lijarlas todas desde abajo. Vamos a hacer un pequeño rebaje para meter la tuerca. Hay que intentar que vaya bien centrado al agujero. Ahora, en el rebaje que hicimos, vamos a colocar la contratuerca del de estas tuercas, este tipo de tuerca, que lo que hace es clavarse con estos picos en la madera. Entonces lo metemos ahí. Yo lo voy a hacer con el tornillo de banco, pero se puede hacer también con un tornillo así de una tuerca también se puede hacer. Y yo ahora para terminar de clavarlo le voy a dar con un martillo. Y ahora vamos a pegar el tornillo de banco. Y ahí lo cambiamos. Vamos a darle más. Lo vamos a apretar bien. Para que al mismo tiempo nos ayude a centrarlo. Ahí lo vemos. Echamos una gota de adhesivo. Acelerante. Y hacemos otra vez lo mismo. Apretamos para que quede bien. Bueno, vamos a esperar a que seque. Y listo. Pues aquí ya las tenemos terminadas, pintadas. Nos da una mano de pintura. Y nada. Y hasta aquí el proyectito de hoy. Una manera sencilla, muy fácil y económica de hacer unas perillas. Incluso nos pueden valer hasta para tirar de cajones o para cualquier tipo. Y nada, espero que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado dale un like y suscríbete al canal. Aprende.